Yo vine a tener una cercanía muchísimo más grande con los animales, ahora después de grande porque mi personaje de Liza Reyes tenía una mascota que era Tarzán y siempre todo el tiempo en las grabaciones venía el dueño de Tarzán con su perro, que era un perro criollo, muy bonito, muy grande, negro, hermoso, con un pelaje maravilloso. Y además de Emilio Iriarte, el personaje de Regala Liza, un perro que se llama Marco Antonio, un French Poodle maravilloso y en ese momento yo ya tenía en mi casa un French Poodle que se llamaba Marco Antonio. Marco Antonio, el perro de la telenovela, se llamó Marco Antonio porque yo tenía en mi casa un French Poodle allá en Cúcuta, el perro de mi mamá que se llamaba Marco Antonio y yo hablé con la producción para decirle que si le podían poner al perro Marco Antonio como la mascota que yo tenía en mi casa. Y a partir de ese momento siempre yo he tenido cercanía con los animales, gracias al personaje de Liza, siempre lo que son las organizaciones, lo que son las fundaciones, pues siempre me llaman a mí para este tipo de eventos. Yo estuve en una batalla de las flores en Medellín, en el desfile que era solo de las mascotas, donde yo pude estar en una carroza con mi perro Marco Antonio, el de la telenovela, compartiendo con todo el mundo. Y ver toda una caravana en esta batalla de las flores solo de mascotas, con perros, gatos y todos los animales que habían por ahí, realmente fue absolutamente maravilloso. Soy la tía Liza de todo el barrio, la más popular, entonces me convierto en la tía de las mascotas de mis mejores amigos que siempre están ahí, que tienen gatos, así como Cleo y como Ginebra o como Maddox, que son como mis sobrinos gatunos más maravillosos. Además que tengo que decir que Liza en la novela después tenía un programa de televisión que se llamaba Liza la gata, entonces también me relacionan mucho con los gatos y a mí realmente me encantaría poder tener la posibilidad de tener en estos momentos que vivo sola y que estoy sola en Bogotá, poder tener esto, un gatito para mí, obviamente adoptado, esto para poder darle muchísimo amor y sobre todo para que me acompañe en la soledad de mi apartamento. A mí realmente me encantaría tener perros, gatos y todo lo que pudiera tener, pero como digo que vivo en un espacio demasiado pequeño, pues la posibilidad de tener un perro me da muchísimo pesar, ver perros encerrados en apartamentos, entonces realmente me gustaría muchísimo poder tener un gato, seguramente que va a ser una gata, seguramente que se va a llamar Liza, Liza la gata como mi personaje, y me gustaría mucho los gatos también porque siento que ese misticismo que hay alrededor de los gatos es muy interesante, me dicen las personas que han tenido gatos que los gatos son muy perceptivos y que sienten las malas energías y que siempre te cuidan, y que de alguna manera esto, cuando empiezan a ronronearte, están como liberando de todas esas energías negativas para que tú como dueño estés absolutamente bien, así que me encantaría muchísimo poder tener una hermosa gata, por supuesto adoptada, porque pues es lo que debe ser, como debería ser, así que estaría muy contenta de poder recibir una gatica en adopción. A mí me parece que lo más importante que nos brindan los animales es como ese nivel de conciencia del cuidado de los menos favorecidos, porque nosotros como seres humanos tenemos otro tipo de capacidades, podemos hablar, podemos defendernos, podemos hacer esto, muchas cosas por nuestra propia cuenta, y tener un animal no solamente se debe convertir en un lujo, animales para exhibir, animales para mostrar, animales para cuidar, animales para proteger, para darles amor, siento que los animales también están ahí para concientizarnos de todo eso. A mí me sensibiliza muchísimo ver las imágenes en las redes sociales de animales maltratados, me sensibiliza muchísimo ver como personas absolutamente conscientes tienen animales encerrados en sus casas, que no están en las condiciones necesarias, y si para uno que pasa por situaciones difíciles en algún momento, tiene la posibilidad de hablar, de defenderse a uno a un animal que no lo puede hacer, se me hace absolutamente doloroso. Me encantan las campañas que se solidarizan en contra del maltrato animal, me encantan las figuras públicas que tienen ese poder y que lo han utilizado como un Amparo Grisales, por ejemplo, a quien admiro muchísimo y que es una gran protectora de los animales, y que utiliza toda la difusión que ella tiene como personaje público para poder colaborar, ese tipo de campañas me parece absolutamente maravilloso. Bueno, yo creo que la recomendación más importante a las personas que deciden tener una mascota es no convertirlas en objeto de exhibición, en no tenerlas solamente para que vean que tienen una linda mascota, si tienen la posibilidad de ayudar a un animalito que de repente no es tan fino, tan sofisticado, a la par con un animal de raza lindo y hermoso que quieran tener, me parece como muy equilibrado, pero sobre todo y lo más importante, independientemente de que sea un animal de pedigrí o un animalito criollo, lo importante es poder brindarle amor, brindarle una verdadera protección, brindarle pues todo lo que hay que brindarle a los animales, sus vacunas, su cuidado médico, esterilización en el caso, llevarlos a donde médicos que realmente, médicos responsables, que no les hagan daño, quienes los llevan a una veterinaria o los llevan a un lugar donde hacen el cuidado de su pelo, que no los maltraten, no exponerlos tanto a las inyecciones que los dopan un poco para poder esto, bañarlos, en el caso de los perros sobre todo, porque eso de alguna manera va haciendo un poquito de daño en su organismo, entonces como que evitar siempre el maltrato. A mí me parece que el tener perros y mascotas y gatos, pero tratar de que estén de la manera más natural para que sufran menos, porque todo este tipo de cosas generan dolor. Bueno, la experiencia en esta fotografía es maravillosa, porque además me encontré con una modelo maravillosa, mi sobrinita, maravillosa, la Cleo espectacular, que posó, estuvo absolutamente entregada, las fotos, quería posar, quería estar ahí, estuvo muy querida. Y Ginebra, que estuvo un poquitico más apática, le molestaba como un poquitico el flash de las cámaras, pero estos son estos, don gatas a las que quiero mucho y que pues siempre va a llevar en mi corazón, porque además creo que después de Marco Antonio, el personaje de la telenovela, el perro de la telenovela que le regala Emilio Iriarte a Laisa, es la primera vez que hago una publicación con animalitos y hacerlas con estas dos gatas maravillosas, pues es espectacular. Realmente creo que lo que más puedo sentir es que te conviertes en un niño, cuando tienes un animal al lado, te quitas como todas esas capas y puedes terminar en el piso, jugueteando, tratar de buscar una buena foto. Ahora que se termina este 2019, yo me quedo con un gran aprendizaje, con una gran lección, gracias a la invitación de Agrocampo en el pasado AgroHalloween, tuve la oportunidad de compartir una tarde maravillosa, inolvidable, donde pude ver cientos de mascotas con cada uno de sus amos o de sus dueños o de sus padres, ver esa creatividad, ver esa alegría, ver cómo los cuidaban como niños, ver cómo estaban allí felices, celebrando un momento que fue diseñado exclusiva y especialmente para ellos, celebrando el Halloween para las mascotas, una empresa maravillosa que hace un gran despliegue para poder darles a ellos un evento como ellos se merecen, y que yo haya tenido la oportunidad de estar ahí, pero que además haya tenido en ese momento la oportunidad de estar tan cercana, de alzar perros, gatos, conejos, cerdos, realmente sentí que me iba con el corazón absolutamente arrugado de la emoción y sobre todo de ver cómo nosotros como seres humanos, cuando queremos ser buenos y cuando queremos brindarle amor a los pequeños de la casa que son las mascotas, lo hacemos de una manera absolutamente amplia y desinteresada. Así que yo quiero felicitar a Agrocampo por la maravillosa labor que hacen los 365 días del año por nuestros animales, por ese interés de colaborar, por ese interés de hacer el bien a las mascotas en nuestro país y estoy absolutamente segura que lo van a seguir haciendo porque se han caracterizado por ser una empresa absolutamente ejemplar en este rango a nivel nacional e internacional.